Bueno, nos encontramos en esta capilla abandonada acá en la presencia de Buenos Aires, localidad de Parta vemos que es una estructura muy antigua parece piso a movedades pero no se que son estas cosas vemos que hay un piso superior debe ser eso solo nada mas se siente muy denso el clima mas que capilla parece como una iglesia acá dice capilla Nuestra Señora del Perpeto Socorro voy a poner el un piso y vamos a meter el hilo y vamos a meter el piso Bien. Bien. Bien.